Madre mía, Ana, qué vistas tenemos desde aquí. No estamos metidos en el bosque, propiamente dicho, pero desde aquí vemos el bosque, un bosque de rebollo y quejigo, y detrás de estas montañas, las carrascas. Estamos en uno de los miradores del castillo de Rodenas, y aquí se respira paz. José Luis, uno de los vecinos del pueblo, muy buenas, ¿qué tal está? Hola, muy buenas, bien, aquí acompañándoos un poco. Oye, es una auténtica maravilla, hablábamos de los baños de bosque, pero es que esto transmite la misma paz que dar un abrazo a un árbol. Sí, la verdad es que sí, aquí se respira paz y libertad, sobre todo libertad. Venir aquí es, pues, desconectar, tener paz, oír el aire, oír los pájaros. O sea, conectarte con la naturaleza. Y unas vistas envidiables, ¿eh? Por supuesto, estamos a una altura considerable, y las vistas son muy atractivas, tanto por un lado como por otro. Porque aquí tenemos la piedra del Rodeno. Es que, si te giras, Antonio, estamos bajo una enorme piedra de Rodeno, con los bosques de Quejigo, los bosques de Carrascas, y si la cobertura nos acompañara, podríamos andar escasos 20 pasos, y vemos un paisaje totalmente diferente. Sí, es totalmente diferente. Eso ya es todo lo más, un monte más bajo, donde predomina la sabina rastrera y... ¿Y se ve la Sierra de Albaracín al fondo? Sí, aquellos son los montes de Bronchales, Orihuela, y luego, pues, demás, todo lo que son montes universales. El pueblo de Rodenas está justo aquí abajo. Justito aquí debajo, en la falda de la ladera de piedra de Rodeno que tenemos tan preciosa, aquí. ¿Y el castillo a nuestra derecha? A nuestra derecha tenemos a nuestra izquierda. Tenemos el castillo... El castillo que usaba la piedra de Rodeno como barrera natural. Sí, digamos que en las réplicas que se han hecho así, que se han visto, el castillo estaba ubicado encima de la piedra. Como puedes ver, ahí hay alguna muralla que queda, todavía algún resto de muralla, y, pues, la pena es que se haya perdido. Tenemos que ir muy lentos porque aquí la cobertura es bastante complicada y si hacemos movimientos, digamos, rápidos o movimientos bruscos, se pierde la señal. Espero que esté llegando bien a Plató. Nos estamos arriesgando un poco. Ya empezamos a ver el... Pero es que si pudiéramos ver la imagen del pueblo abajo, la verdad que sería extraordinario porque ver el pueblo a las faldas de este monte y todas estas lomas con un aspecto totalmente diferente al otro, es que son dos paisajes tan cercanos y tan distintos, ¿verdad, José Luis? Sí, eso es lo bonito. Aquí tienes todo un monte y luego en esta parte, pues, ves que es una llanura muy grande y que tenemos, pues, eso, un monte totalmente diferente. Aquí un monte alto, aquí un monte más bajo con, como te he comentado, sabina rastrera, mucho enebro y, claro, pues, es un pueblo que está muy alto y es muy llano. Aquí estaremos a unos 1.500 metros de altitud. Ahora mismo aquí estamos a 1.500 metros. Supongo que por aquí pasarán multitud de andadas, multitud de cicloturistas... Sí, sí, la verdad es que hay varios GRs marcados y la gente, por la verdad, es que cada vez se anima más a venir por aquí, tanto en bici como andando y es que las vistas son espectaculares. Vienes por aquí, por esta ladera, tenemos como nuestra ciudad encantada, de blancas y entre comillas, ¿sabes? Porque la gente le busca, a todas las piedras les busca su parecido a un perro, un pájaro, ¿sabes? Sí. José Luis, muchísimas gracias por descubrirnos tu rincón y yo es de las pocas veces que trabajando encuentro la paz, porque siempre vamos corriendo todos los sitios, pero hoy la hemos encontrado aquí, en lo alto del Castillo de Rodenas. ¡Gracias!